De acuerdo con estas organizaciones de la sociedad civil, en El Salvador el monocultivo de caña y producción de azúcar podría afectar el acceso al agua potable. Señalaron que tiene uso desmedido en la industria, ya que para producir un kilo de azúcar se utilizan entre 1.500 y 3.000 litros. Tenemos grandes cantidades de aguas contaminadas, subterráneas y superficiales de las cuales la población está consumiendo. Y hoy vamos a tener el problema de conflicto por el uso de agua entre el pequeño o microproductor o productora contra los grandes ingenios azucareros. Dicen que la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos no garantiza que la agroindustria no esté por encima de las necesidades hídricas de la población. Es una abeja laña que debe pedir permiso para hacer riego y le otorgan un permiso para extraer del río 20 litros por minuto. Por poner un ejemplo, nadie monitorea si saca el doble o el triple. Si le permiten estar regando ocho horas diarias, lo puede hacer el doble y tampoco hay capacidad de ir a ver si esto es así o no. Llamaron a los diputados a promover reformas sobre la Ley de Agua que eliminen a socios públicos, privados o concesiones que promuevan la tendencia a privatizar el acceso a este recurso natural. Esta posición es parte de la campaña Azúcar Amarga con la que buscan visibilizar los impactos del monocultivo de caña y procesamiento para convertirla en azúcar. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.